El pasado sábado tenía lugar la entrega de trofeo del torneo de ajedrez de la Escuela Municipal, un torneo que pone el cierre a un año donde Estepona ha contado con varios campeones provinciales y autonómicos así como representantes en campeonatos nacionales. Durante la jornada del viernes y sábado tuvo lugar el torneo de navidad en categorías que van desde Pitufo hasta sus 16. En Pitufo el vencedor final fue Carlos Almeida con 4 puntos y medio, con 5 puntos Guillermo Ramírez se adjudicaba el título en sus 8. En sus 10 fue para Germán Maldonado con 5 puntos mientras que en la categoría de mayores la vencedora final fue Marta Millán. Se pone así el cierre un año aunque ya se piensa en 2016. De lo que nos viene a partir del 7 de enero, ¿no? Sí, ilusionado, feliz porque cuando las cosas salen bien, se organizan bien, no ha habido conflicto ninguno, todo ha sido perfecto. Ahora vamos a recoger y vamos a degustar lo que las madres han hecho en sus casas esta mañana y vamos a disfrutar un poquito de comer cositas graciosas que ya nos han preparado y esto es convivencia y esto es bueno, esto se queda en el cerebro y a partir del 7 de enero estamos aquí otra vez todos unidos. Tras la entrega de trofeos los asistentes disfrutaron de una fiesta organizada por la Asociación de Padres y Madres de Ajedrez.